La Baja de la Paz 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 Bueno, pues, tío, déjame Bueno, pues, tío, déjame Vamos a esperar Ponemos a nosotros Sí, sí, sí De otra manera, tú es que no tienes ahí la marca de... ¿Qué? Tú es que no estás viendo la marca de... Tú estás viendo el fotografía de tu Dime, pues, qué es lo que más te ha gustado ¿Qué es lo que has aportado? Eh, bueno, no sé Me ha aportado... Me ha aportado... Conocer un poco también sus costumbres Y no sólo estudiar la física como teoría, ¿no? Es... Poder conocerla, hacer los experimentos y que te motivan, ¿no? Que son interesantes, además con... que son sencillas que tienes en tu casa y puedes hacer el experimento a todos Al principio, la relación con los demás estudiantes era... Era que teníamos poca relación porque no solíamos comentar mucho y eso porque no estábamos acostumbrados pero poco a poco eh... eh... comentando más mmm... y relacionándonos y colgábamos alimento saludos que hicimos que ha cambiado eh... para ellos desarrollar la clase antes y después de la idea en una clase no hay corriente de física me refiero por el método tradicional que el profesor explica los alumnos atienden claro, este es un método totalmente distinto porque los alumnos son los que ellos se preparan la clase en este caso los experimentos ellos tienen que venir a clase con el experimento los materiales y ponerlo delante de sus compañeros al ver las dudas los profesores estamos para ayudar yo en este caso física y química para ayudar con la parte técnica los profesores de idioma para ayudar con lo que es la pronunciación las palabras un poco técnicas etc. entonces en ese sentido para el alumno sí entonces tú no te muevas ahí Adelaida ¿quieres más a referencia? no sé 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 ahí 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 tenemos un supermercado ¿no? sí sí venga un, dos, tres con lo queráis nuestro experimento se llama un extintor casero our experiment is called homemade fire extinguisine los materiales que nosotros necesitamos son bicarbonato de sodio vinagre un vaso cerillas y una vela y una vela de materias unidas y una vela de materias unidas la primera vez que yo oigo la palabra de Twinning como proyecto es a través del CEP de Sevilla el centro de profesores que hacen un cursillo y entonces nos apuntamos dos compañeros una de francés, otra de inglés y yo a hacer el cursillo para ver a que iba aquello pensando que era un tema de intercambio y entonces bueno pues nos plantean, nos dan dos o tres personas, nos hablan de alguna experiencia incluso que han tenido en Sevilla pero que eso lo puede hacer cualquier profesor, que no tiene por qué ser un profesor de lengua extranjera desde su asignatura y que es una manera de enganchar a un alma